Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Alexander Barreto y el día de hoy quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad VIP ya que son muchas personas que están mandando inúmeras preguntas por el Instagram y se me está haciendo un poco complicado responderlas todas, a veces se me pierden las preguntas entonces uno de los beneficios del programa es que vas a tener prioridad en responderte todas tus dudas sobre emigrar a Brasil directamente a mi número de Whatsapp no solamente soy yo, son diferentes personas expertas en el tema aparte de la asesoría, te vamos a ayudar a conseguir trabajo vamos a ayudarte también a conseguir alquiler para los que decidan venir a vivir aquí a Marao tengo diferentes videos en el canal hablando sobre la ciudad de Marao también la ciudad de Pasofundo o la ciudad de Vila María o indiferentemente la ciudad del estado de Río Grande del Sur o Santa Catarina podríamos ayudarte a conseguir un trabajo y el alquiler en cuestión del alquiler o arrendamiento también puedo darte el apoyo y la ayuda para que consigas alquilar algo aquí en Brasil o aquí exactamente en la ciudad de Marao donde yo me encuentro te invito a que seas parte de la comunidad el pagamento sería una mensualidad de 4 dólares o si prefieres pagarlo en un solo pagamento, en una sola cuota sería un valor de 15 dólares con 15 dólares yo estaría dándote el soporte y la asesoría necesaria para que emigres con confianza a Brasil tengas donde llegar, tengas oportunidades de trabajo también tengas un apoyo, tengas a alguien que te reciba que en este caso sería yo y las personas que son parte de esta comunidad como los tengo en los live también que estamos haciendo los domingos en el último live hablamos un poco sobre eso sobre cómo funcionaría la estructura de la comunidad VIP y próximamente estaremos creando el grupo de WhatsApp solo para las personas de la comunidad VIP pasando algunas informaciones importantísimas también en el canal se encuentran en los videos cortos cómo está la frontera en cuestión de las filas de los permisos así que te invito a que entres al canal y veas todos los videos con detalle para que te informes mejor así que sin más nada que decir si te interesa ser parte de la comunidad escríbeme al Instagram Alexander Bebé escríbeme al privado y allá te estaré pasando todas las informaciones todo sobre lo que tienes que hacer para realizar el pagamento si así lo deseas si te encuentras en Venezuela no hay problema si te encuentras en Perú o en cualquier otro país de Latinoamérica no hay problema en cuestión del pagamento tenemos todo organizado y espero que te unas a nuestra comunidad un fuerte abrazo hasta un próximo video chao